Soy el Puebo Arranca Pura Pataca Estanque. Ni amco el un y feita si antenen tak la maría puto y me le el feita si región meo. Feita si zungun entuy ti consejo regional. Ta rumeima suamne fuigun ti intendente Víctor Manoli. Femue chita que yunga y fenten reima filkelof melel. Ini rumeima suamne felengu. Femuel feita si zungu ti ni sol que le el tapadre las casas meo. Mañime suamne el feita si zungu. Feimeo el uaita a quiñe pataca que chumaripura estanque meo. Estos estanques van a significar darle mil litros de agua a 158 familias que estaban esperando la posibilidad de tener estos estanques permanentemente en sus hogares. Y además los estanques que están ahí al lado que son de 5.000 litros que equivalen prácticamente a un camión aljíbe. También los vamos a poder distribuir de manera eficiente para entregar agua tanto en el sector rural o si se requiere también en el sector urbano. Tu faxi, toi padre las casas meo, tu gui yungun fei yungun muten feita si estanque ni amco filke reima fel. Ini esperalei yungun ni melel de agua potable rural piñe si zungu. Nosotros igual como municipio hemos comprado estanques pero siempre quedamos con aldea y con la cantidad y con estos 158 estanques vamos a poder decir que tenemos a todas las familias con los estanques necesarios para el número de personas. La distribución de agua la estamos haciendo con 21 camiones aljíbe y no hemos parado ni en el invierno y obviamente en el verano aumentamos un poco más con la demanda porque los pozos se sacan. Se le van a entregar a las 32 comunas de la región para las casas hoy día es la muestra de lo que vamos a entregar en las otras comunas y lo más importante también es que vamos a entregar elementos de protección para la salud primaria, para todos los funcionarios que están en primera línea y que también nosotros necesitamos que ellos se protejan y que estén asegurados en su trabajo diario. Si consejera que fue Ipi, tan fil que proyecto co potable ni ampe tumule y takme yeneñal vuelo feita chielun y el estanque feulata o sal con ulayay tizungu ta compuche ni hay coñirrucameo.